hey hola a todos yo soy marco y hoy he estado preparado algo diferente estamos en halloween hoy lunes y mañana martes subiré vídeos de outlast que si habéis visto mi canal pues os daréis cuenta que he subido también una demo de outlast 2 que en principio está previsto que salgan 2017 es un juego así como el terror psicológico y eso como el life is strange casi seguro que lo acabaré dentro de nada subir estos dos vídeos el lunes y martes por halloween y luego seguiré con la serie hasta acabarlo este juego es del 2013 y creo que estaba integrado por gente de de asasins creed de prince of persia bueno juegos conocidos y bastante menos el asasins creed el primero está bastante bien y que está pues eso más o menos bien ya os digo si terror psicológico y vamos a empezar una nueva partida dificultad normal tampoco nos vamos a poner en mente el primer juego este estilo que que subo el canal y a ver qué tal va outlast contiene violencia intensa sangre contenido sexual gráfico y lenguaje vulgar que lo disfrutes va de cachondos no eres mail of sur un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno de la tierra siempre deseoso de ahondar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar buscará un oscuro secreto en el corazón del manicomio del monte massive sobrevive tanto tiempo como puedas y registrar o todo no eres luchador así que para moverte por los horrores del monte massive y revelar la verdad tus únicas opciones serán correr ocultarte o morir bueno continuamos ya se ve que aquí combates cero o sea que nada de pistolas ni cosas por el estilo el comisario salazar del departamento de agricultura dijo que el comportamiento al ganado se debe a cambios y los patrones climáticos y animó a los rancheros a que leía los criadores a asistir al seminario este fin de semana a la avenida belguna es hasta ocho se acuestan tarde puede que van algunos helicópteros del borde resante cerca a silverton y lealtville para que los servicios del parque a faro fumigar la playa de insectos que afecta a los arces no me da tiempo a la rota para que estamos en un coche y que llegamos de noche al montmassive asylum o sea un manicomio bueno el sitio es guapo guapo ya cojona venir hasta aquí podremos meter el coche bueno freno a mano apaga el motor documentos confidenciales 17 septiembre de 2013 de 1 0 2 6 0 1 1 0 7 5 6 arroba mutemail puntocom para miles subsur que somos nosotros arroja en gmail puntocom asunto consejo actividad ilegal en sistemas psiquiátricos murkoff sé que no me conoce pero debo hacer esto rápido podrían estar vigilándome trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistemas psiquiátricos murkoff en el monte massive como consultor de software me temo que estoy quebrando un montón de acuerdos de confidencialidad pero que les joda están ocurriendo cosas terribles no lo entiendo soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi los doctores hablaban de una terapia de sueño que había llegado demasiado lejos de algo que habían encontrado en la montaña que les había estado esperando murkoff está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas la verdad tiene que salir a la luz bueno como veis muy alentador por ahora tampoco es que sea así nada al otro mundo bueno baterías cámara bueno hd f 2.4 dos baterías graba de puta madre la prensa pase de prensa bueno y salimos del coche un sitio acogedor los objetivos actualizó un tributo del periodista tabulador que tiene las notas en los documentos que han sido recopilando jota o sea tabulador objetivo investigar el manicomio el monte massive notas no hay nada y documentos tampoco así que cerramos y vamos a ir a la garita del del de seguridad que aquí no hay ni dios así que como no parece que se puede hacer nada mira nos vemos ahí los pies y todo vamos a intentar ir a las verjas está bueno ya es de noche casi cerrada está cerrado así que iremos por la otra puerta para abrir rápido la puerta pulsa botón izquierdo el ratón para abrir despacio la puerta mantén pulsado el botón izquierdo botón izquierdo y abrimos lento mantiendo pulsado para usar la videocámara pulsa botón derecho el ratón evento registrado ya de nota la libertad periodista pulsa n para leerla manicomio al monte massive contemplar este lugar hace que me sienta enfermo el manicomio del monte massive cerró sus puertas en 1971 entre escándalos y secretismo gubernamental y sistemas psiquiátricos murkov volvió a abrirlas en 2009 disfrazándolo de organización benéfica los móviles pierden la cobertura de repente a un kilómetro y medio del hospital pero más que pérdida señal parece cosa de inhibidores y que sepáis que los inhibidores están prohibidos la corporación murkov tiene un largo historial de rentabilidad disfrazada de caridad pero nunca en suelo estadounidense no sé qué piensan no tener de este lugar pero tiene que ser algo importante puede que esta historia sea la que por fin acabe con estos cabrones bueno esa ha sido la nota que tenemos sólo señalando todo libreta cuando el vídeo cámara está levantada para registrar los eventos muy bien o sea que debemos de usar la videocámara lo más que podamos bueno vamos avanzar hacia la casa esto es un caserón inmenso para correr mantén pulsado mayúsculas izquierda voy que hacen aquí estos camiones como del ejército de seguridad no montmassive asylum o sea manicomio montmassive la puerta principal está cerrada aquí no se puede usar y por las ventanas no se ve nada así que vamos a intentar buscar una entrada secundaria voy a mirar por aquí esta verja está con candado y por aquí también está con candado sólo nos queda ir por el otro lado espero que os guste este vídeo así como terror psicológico terror porque quería hacer algo especial para halloween pero tampoco sabiese también el que para agacharte mantén pulsado control izquierdo parece que hemos encontrado una entrada vamos a ver esta puerta si está abierta se puede entrar o con shift no con el botón izquierdo bueno parece que hay una ventana abierta y no y hay unos andamios puede que podemos llegar hasta ella por esos andamios con la videocámara activa puedes hacer acercar y alejar la cámara con la rueda parece que está como si alguien lo hubiese roto no bueno vamos a ir por aquí no percibe nada vamos a subir por los andamios para hacer un agujero pulsa espacio mientras te mueves hacia delante bueno el típico salto para soltar hacia arriba pulsa espacio musiquita ahí de da cojones esto me recuerda un poco a Lara Croft subiendo por paredes y cosas por el estilo bueno ahí vamos cojones ya empiezan para activar la visión nocturna de la videocámara pulsa F cuando la cámara está levantada vale y esto debe ser lo que consume baterías bueno así que intentaremos hacer esto rápido mirar rápido por encima y quitarlo botón izquierdo y me muevo para abrir despacito sin armar mucho ruido bueno esto está como bloqueado así que solo nos queda venir aquí vamos a ir hasta esa ventana porque por aquí no hay nada ¿no? no parece suena un ruido pero parece ser que es del otro lado cojones se ha encendido el televisor ¿no? os aviso que estoy grabando el vídeo con todas las luces apagadas de la habitación o sea que para más acojone aún bueno esto no tiene salida vamos a esta puerta porque por aquí no parece que haya nada un cuadro de este parece un cura ¿no? es el único cuadro que hay por aquí vamos a abrir la espacio también bueno vamos a documentar esta habitación pero sin la visión nocturna ¿y el cura? a ver este es el cura ¡el cuadro de la locura! vamos a entrar por aquí bueno a salir de la habitación bueno son como barricadas esto es un poco para colarte muévete hacia el agujero ya desde aquí acojona un poco porque ¿veis eso? eso parece sangre ¿no? y pisadas ¡jojones! y estas paredes manchadas de sangre y aquí como si fuesen disparos ¿no? vamos a pasar por aquí aquí sí el ruido parece que es la rama del árbol pegando contra la ventana ¡uh! aquí hay pulsa botón izquierdo el ratón para coger batería una batería la luz infrarrojada al videocámara utiliza baterías para recargarlas pulsa R vale no vamos a darle ahora porque si no gastaríamos una batería a los gilipollas y no queremos hacer eso ¿no? que luego nos quedamos sin baterías y nos cagamos enteros y no vemos un cagado bueno la sangre que os había dicho aquí le han reventado a alguien la cabeza ¿no? bueno mucha sangre aquí le pegaría el disparo y si llegaría hasta aquí moriría y esto pisadas es un poco raro ¿no? suena como un teléfono descolgado sí y parece que aquí hay documentos los documentos recopilados J se actualizan en la librería del periodista tabulador vale vamos a la J el proyecto Wallrader informe sobre el estado del paciente William Hope sistema psiquiátrico Murkoff proyecto Wallrader monte massive colorado número de expediente 174 iniciales del paciente WPH Billy fecha de consulta 14 al 10 de 2012 fecha de consulta inicial 12 al 4 del 2009 o sea unos 3 años más o menos han pasado edad 19 sexo masculino médico de seguimiento doctor Carl Houston dictado pero no leído estado de la terapia el paciente afirma haber progresado a estados de sueño lúcido autodirigido se observa una actividad del motor morfogénico sin precedentes continuará fase 4 el programa hormonal diagnóstico la aspirometría no reveló acumulación bronquial la centrifugadora para hematocritos tampoco pudo separar los eritrocitos muy preocupante la resonancia magnética reveló un ciclo rem en rem arrítmico risa en estado en rem seguimos notas de entrevista Billy preguntó por el estado de la demanda de su madre contra murkov y el manicomio esto supone un fallo de seguridad catastrófico a pesar de que Billy afirma haber descubierto la verdad en los uños de sangre de la rata de trigger nota el único trigger que aparece en los registros de la compañía Richard Trigger un ejecutivo de investigación y desarrollo todos los enfermeros y el personal de seguridad deben ser interrogados y habrá que mejorar la cobertura de las cámaras de vigilancia para incluir biometría analítica sistemas psiquiátricos Murkoff proyecto World Raider monte massive Colorado bueno ya hemos leído esto hay más documentos salimos vámonos de aquí porque parece que no hay nada más no se puede mirar nada vamos a seguir esa puerta está abierta unas dos la sombra y todo cojones ahí hay alguien y no sé que me da más miedo que sea cerrar la puerta o que esta esté abierta parece que no quieren abrirla y esta también está cerrada y ahí parece que se ve como sangre ¿no? cojones es como si alguien tuviese por los conductos de aire ¿no? y esto aquí ¿qué son intestinos o algo por el estilo y aquí sangre buah ¿y eso? gocha Dios hay que ver un pavo muerto o algo porque para que chorre así de sangre ¿esto se puede hacer algo? no no parece unos con 75 dólares para alcanzar conducta ventilación salta con espacio vale por aquí no hay salida así que lo único que nos queda es ir por aquí cojones es el pavo que estaba encerrado en el baño ¿no? y ha dejado huellas nos han cerrado por lo que parece no pues solo nos queda ir por aquí cojones ahí hay alguien ¿no? ¿no lo habéis visto? se movía algo por allí el fondo se nos queda bajar aquí ¿por qué no creo que se pueda pasar porque está tapado esto y cerrado pero aquí ostras aquí hay unos pies aquí un pavo muerto y hay más sangre esto está lleno de sangre botón izquierdo para abrir ¡ostras! cojones su madre ¿qué cojones ha sido eso? joder un tío colgado debe ser ¿no? que ha caído esto está lleno ¡buah! un cuerpo colgado y sin cabeza aquí un charco de sangre joder hay otro tío aquí otro cuerpo colgado sin cabeza ¡buah! esto está lleno de sangre y de cuerpos ¿no? ¿y esto? joder está vivo el pavo este bueno intenta salir se ve ¡buah! parece que este es como un soldado o algo así ¿no? y allá están las cabezas ¡buah! de los tíos debe ser esto el charco de sangre que había vaya asco otro cuerpo ahí cortado ¡buah! el tronco solamente queda vaya regalito de Halloween que estoy haciendo acojonante vamos a abrir la puerta joder la librería bueno estamos al otro lado ahí abajo también parece que hay sangre joder os imagináis estar aquí encontraros con toda esta pesca ¡buah! ¡buah! da cojones hasta abrir las puertas ¿eh? una mano vale se nos está acabando la batería vamos a mirar esto rápido vamos a quitarlo para ahorrar baterías y vamos a seguir por aquí esto está cerrado por aquí no se puede ir estos cuadros debe ser cuando se creó la bueno el manicomio ¿no? y esto no me he fijado parece el padre ¿no? y este no sé quién será pero parece que le han dado un cañonazo ¿no? debe caer muy bien a la gente del manicomio wow vamos a meternos por aquí ¿cómo? ¿qué cojo? ¿y esto? ¡jodo! qué cabrón cabranazo el tío este que nos tira ¿y eso? parece el cura ¿no? ¿y quién eres tú entonces? yo veo Dios que me ha enviado un apóstol guarda tu vida hijo tienes una llamada una misión un apóstol se le va la olla ¿eh? ¡buah! vaya hostia que nos hemos metido cabrón no hace eso que nos tiró desde arriba nuevo objetivo escapa al manicomio hace el control de seguridad para desbloquear la puerta principal los objetivos se actualiza la libertad del periodista escapa al manicomio hace bueno lo que hemos visto ¡buah! y aquí hay un cuerpo destripado y ¡buah! vaya asco sangre por el suelo otro tío muerto a este decapitado bueno nosotros hemos caído desde ahí arriba vaya hostia que nos hemos metido imaginaros y aquí proclamar el gospel el rezo el gospel es como un rezo ¿no? y ahí parece que hay otro pavo bueno vamos a dejarlo aquí después de la hostia que nos hemos metido espero que os haya gustado este regalo de de Halloween que ya os ya os digo mañana también subiré otro vídeo del Outlast así que si os ha gustado darle dedito arriba si no dedito abajo pero como leéis el dedito abajo os meto en este manicomio os dejo aquí encerrados de por vida nada suscribiros y nos vemos en Outlast y en Halloween claro que hijo puta lo gordo tirándonos por aquí que cabronazo lo gordo y que